... Iniciamos este bloque en Cotuí, donde el dirigente político Guido Gómez Mazara habló sobre las propuestas de reforma del Poder Ejecutivo, entre ellas una modificación a la Constitución. Dauri Reyes amplía la información en el siguiente reporte. Hay delincuencia, claro, donde vamos a buscar los recursos para más policías con mejor pago. ¿Dónde vamos a buscar? Tiene que venir una reforma. Dos, la gente dice, ah, tenemos que cuidar la frontera. Ajá, y los recursos no vamos a buscar. Tiene que venir una reforma a buscar esos recursos. Esta es la justificación con la que se promueve la propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo mediante esta magistral conferencia dictada por el doctor Guido Gómez Mazara, quien entiende que para mejorar la economía del país se hace necesario arribar a la estrategia y como punto central plantea reajustar las recaudaciones. La actual política de endeudamiento representa 3.5% del Producto Internacional. Y de lo que recaudamos en el país, del recaudo nacional, 34% va para el pago, repito, de los compromisos de la deuda internacional. Para justificar la propuesta del gobierno en cuanto al gasto eléctrico, Gómez Mazara respalda que se debe buscar una salida para destinar menos recursos del Producto Interno Bruto y mejorar las pérdidas y gastos en este servicio básico. A mí nadie me puede acusar de privatizador porque yo no tengo ni convicción de privatizador ni nada que se pareja. Sin embargo, 1.500 millones de dólares al año representan 1.5 del Producto Interno Bruto. Miren, cuando las EREs van al mercado privado y compran la energía eléctrica, de arranque de la plana están perdiendo el 40% de la distribución. Y no hay modelo económico que funcione cuando tú pierdes. Para que ustedes tengan una idea, que de este perdió el año pasado 60%. O sea, que menos perdido fue del norte. Y no hay negocio posible en el marco de las pérdidas. En relación al punto que busca cerrar la posibilidad del continuismo al frente de la presidencia de la República, Guido afirma... Ponerle límites a la actuación tradicional de políticos que han utilizado su mayoría para con su mayoría hacer lo que le viene en gana. A esta magistral conferencia dictada por el doctor Guido Gómez Mazara, titulada la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo, asistieron diversas personalidades, autoridades y miembros del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia Sánchez Ramírez. Dauri Reyes, CDN. Dauri. Dauri. Dauri.